¡Hola sexys! ¿Cómo están corazones de melón? Bebé, en esta ocasión decidí hacer un video que ya había hecho, pero es que el video tuvo un problema. Entonces decidí volverlo a hacer, pero ahora con un invitado. De hecho me pidieron en los comentarios, ¿sabes? Dijeron, ¿por qué no traes a la Vita una pijamada contigo? ¡Hey! ¡Qué rock! ¿Cómo están mis pequeños calcetincitos de bebé? ¿Qué sabes qué? Esto es algo que de hecho sí hacemos seguido, nosotros sí tenemos pijamadas. Si quieren ser parte de nuestra pijamada, quédense en este videíto, bebés, que vamos a hacer cosas... ¡Sexual! De pijamada de arriba, así que keep watching, bitches. Güeris, la verdad me gusta mucho tenerte en mi canal, pero bebés, ya ahora sí es hora de desmaquillarnos. Ya son las 12.41, chico, Elis. Pues en realidad yo solo traigo mis cejas y mis pestañitas, que no me las puedo quitar porque están tatuadas. Yo sí traigo la base de All Nighter, que neta te la súper recomiendo. Tapa un friego, pero la neta sí está complicadilla desmaquillada. Y algo que les debo de confesar, que yo antes le pedí a David su Clarisonic porque yo no lo tenía. Él lo tiene hace mucho, de hecho creo que ya tienes un video en el que hablas de él, ¿no? Sí, tengo un video donde hablo de Clarisonic en mi canal personal para que lo chequen. Pero veo que el tuyo está más bonito porque es el nuevo, ¿no? Es como esta forma, como más. El mío todavía es el otro, que es como un cepillito. Creo que a ti nunca te he visto que te hagas una trenza a dormir. Es que yo no me sé hacer trenzas. O sea, estuvieras aquí diario para hacerme trenzas. Pero dicen que para dormir son súper buenas, ¿no? Dicen que son súper buenas, pero cuando te las haces muy apretadas. Pero es que a mí no me salen apretados, ¿eh? Yo termino así como pipi longstocking si me hago trenzas. Nos están llevando snapchats porque les pedimos que nos mandaran preguntas de amigas. Oye, voy a agarrar un poquito de aceite de coco para desmigar. Lo que habíamos estado haciendo cuando me quedaba a dormir con David. Ponemos a Dross, a Dross Rostai. O la mano peluda también hemos puesto. No mames, es que si no lo han hecho, se los juro. Escúchenlo. El otro día me puse a escucharla sola porque no, no. No está cool. Eso sí es de pijama de amigas. Nunca te he contado que una vez traía un chorro de extensiones y estaba con un güey. Sí, sí me has contado, pero igual cuéntales. Sí, traía muchas extensiones porque ya ven que yo antes me ponía dos paquetes. Y traía tanta flojera porque yo andaba medio pedilla. Que puse al güey a quitarme las extensiones a mi liga, chicos. Yo los he puesto a que me hagan masaje, ¿verdad? Ay, quiero que uses un día de estos este. Es un cleanser, pero es de Misha. Es de Misha. Entonces vamos a usar este que es mi cleanser favorito. Es que he checado. Como crema, espuma, crema. Que David y yo tenemos la broma de que nos vamos a ir a cambiar la cara. Ah, vamos a ir a operarnos toda la cara a Corea. Y de repente vamos a regresar y... Mariluz Bermúdez. Y chicos, por cierto, yo hice en el video pasado un concurso que yo... Solo tuve ese video por los problemas de que estuvo el error. Lo tuve solo dos días. Entonces no sé si ya elegir entre esos que concursaron. O volverlo a lanzar. No, o en los dos. En los dos, ¿verdad? Y lo puedo elegir por un... You know. ¿Tú cómo le das para lavar el claritónic? Es que, neta, o sea, yo no sé si, por ejemplo, este que tiene la tapa así. No sé dejarlo así. Lo lavo literal con el chorro del agua así en mi mano. Y yo mientras, para que no sea solo su tía, me quiero poner esta mascarilla. No está patrocinada. O sea, ni sé ni cómo se llama la marca. Empezando por ahí, se llama así de emojis. Te digo algo. No sé qué me pasa, Miki, que te estoy muy honesto. Pero siempre digo que esta mascarilla no la amo. Pero igual siempre la uso. Como que no la amo, pero no la tiro, ¿sabes? Oigan, el otro día le traje a David una mascarilla de vista. De sorpresa. Le dije, David, te traje una mascarilla. Pero ya ven que yo grabé para mi video. Pero cuando terminé de grabar ese video, me di cuenta de que no había prendido el micrófono. Entonces, ¿por qué no? No se había grabado nada con audio. Ya no con lo que tengo que vivir. Tuve que grabar de nuevo el video, pero quería volver a usar esta mascarilla. Entonces, como no tenía mascarilla, pues pensé que David no se iba a dar cuenta de que le iba a robar su mascarilla. Para esto yo estaba muy emocionado. Estuve esperando todo el tiempo a que Miki acabara de grabar. Así yo editando. Yo así de, ay, ahorita que acabe nos vamos a poner una mascarilla y todo. Ya por fin acaba de grabar. Y yo, ay, perfecto. Y voy, ay, ¿y dónde está la mascarilla? Y la otra sordea me dice, no, no sé, igual has de haber perdido. Y de repente levanto mi almohada y así está abierta. Y yo. Entonces, ahora sí le traje otra. Es que somos muy fans de estas mascarillas. Y les voy a decir algo. Genúneamente no les voy a mentir. No sé si realmente sirvan de algo. A mí me ha pasado que me siento muy destruida, muy cansada, pero tengo que seguir. Tengo que seguir. Pero tengo cosas que hacer y tengo que verme perra. Entonces siento que esto, por ejemplo, haz de cuenta que está súper crudo, cansado. Le sientes la piel puteadísima. Como que por alguna razón tal vez sea que está frío o así. Y como que te... Sí me... Ya se paro. Ajá, sí, siento que me hace la piel como bonito. Leonardo me estaba platicando de una que es la de Peter Thomas Roth. Que es como esto, pero es de oro. Cuesta 800 pesitos. Y ahorita no tengo 800 pesitos para gastar en una mascarilla. Yo creo que ni aunque lo estuviéramos nos gastaríamos en una mascarilla. O bueno. Yo sí, la neta. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué nos han mandado? Ya es Tinder. No precisamente es Tinder. Aquí están sus conversaciones. A ver, vamos a ver qué preguntas nos mandan. ¿Cuánto llevamos de amistad? Nos pregunta Abisaí Cali. Un besito Abisaí. Cinco años ya, ¿no? De lo que lleva Jonas Vloggers. Justamente nos conocimos en persona. Porque ya nos habíamos escrito por Facebook justamente. Pero entonces cuenta, si es por Facebook, entonces seis años. Al principio David me había dicho Barbie de tres pesos. Nunca lo vas a superar, ¿verdad? Voy a contar esta historia de una vez por todas. Y más te vale que no la edites. Que una vez alguien le dijo a Mickey en un comentario Barbie de tres pesos. Y de repente yo en un video dije, ya te voy a regalar muchas pelucas para que no te vuelvan a decir Barbie de tres pesos. Bueno, no me habló encabronadísima. Así de, yo no me llevo así contigo. Jamás me lo esperaba de ti. Y yo, güey, ni siquiera fue mi... O sea, como mala onda. No, pero es que... Se volvió loca. Antes era muy sensible. Se volvió loca. Era muy sensible de mis emociones. No, ni al caso. No se lo dije en mala onda. Me recuerdo esa historia y me da muchísima risa. Yo creo que es la única pelea. Ajá. Pelea que hemos tenido. Y aparte, llevábamos bien poquito de conocernos. Entonces sí me saqué de pedo. Porque si nos preguntan de otra pelea, la verdad es que creo que... Es la única. Bueno, y cuando me pateaste en Mazatlán. Sí, pero eso no es todo bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho por la vida? Lo más vergonzoso. Está cabrón, eh. Porque yo creo que siempre hemos hecho cosas así muy... No sé yo de ti, pero sé una vez que tú hiciste algo muy padre por mí. Cuando yo en un antro, un vato me había dicho que yo le gustaba. Y luego te lo encontraste tú besándose con alguien y se la super armaste de pedo. Pero el güey ni siquiera como que... O sea, no era mi novio ni nada importante. O sea, era un vato que conocía en un antro. Y después, o sea, se besó con alguien y X. O sea, a mí me dio igual. Pero de repente llega el vato súper preocupado de que... Güey, neta, discúlpame. Jamás te quise lastimar. Y yo así de... ¿De qué estás hablando? Y me dijo, es que tu amiga me vio besándome con un chavo y me súper regañó. Casi me cachetea. Se me hizo bonito, pero sí fue medio verdunzoso. Antier me tuitearon una foto del video de Cancún. De cuando está lo de las extensiones. Qué pena, pero ya no me pongo así, ¿eh? No. Se los juro. Qué padre. ¿Qué es algo que hacen siempre que nunca puede faltar cuando están juntas? A ver, de belleza y de vatos. Siempre. No, y la verdad es que creo que es algo positivo de que siempre hablamos de nuestras metas. Sí. O sea, que pueden ser muy ridículas, como de... Los rostros más bellos en la revista Time. A ver. ¿Han compartido, chicos? Una vez. Sí. Vamos a... Las peores. Pero una vez nos pusimos de acuerdo, vamos a ver qué era. Había un vato que estaba como bien aplicado, pero ya no sabía con quién. Pero es que nos coquetaba los dos y era como de... Dijimos, güey, a ver a quién se lo besa primero. Ya se te cae en los tomos, querida. Ahora voy a poner un hidratante. Por cierto, olvidé mi crema para ojos, pero ya saben que he estado usando esta nueva de Benefit. Que, güey, te lo juro que te quita las ojeras. ¿Sabes qué me pasa con esa mascarilla que tarda años en secarse? Buena pregunta. ¿Quién liga más en una noche de antro? Yo creo que tú. No, yo creo que depende. Porque hay días que uno trae más actitud que el otro. A mí me ha pasado que yo traigo cero actitud y que ligas más tú. Y ha pasado que yo traigo mucha actitud. Pues yo siento que tú ligas más. ¿Sientes? Tú primero te ves como que te ves como, ay, Miki, no sé qué. Y después te tiran el rollo. Y a mí mucha gente piensa que soy súper ramona. Se me queda viendo. O mucha gente se queda asombrado por la belleza. Dicen como, güey, este rostro tan espectacular. Miki, ¿qué te soportas de David? ¿Qué te desespera? ¿Y David, qué te desespera o qué no soportas de Miki? Yo no soporto de Miki. Eso es muy fácil. Es muy desastrosa. O sea, siempre que va así, ya sea en mi cuarto, deja un cochinero. Siempre que se arregla en mi baño, deja un cochinero. Digo, no lo soporto de que lo odie. Solo que me quedo cada que entró así. Yo obvio que llegas tarde. Ponga en los comentarios si David debería hacer un tutorial de cómo llegar tarde. Pero algún día vamos a madurar. Un día lo voy a lograr. Oigan, ¿y ustedes qué opinan? ¿Snapshot o Instagram? Te voy a decir algo muy heavy. Prefería decir Snapchat porque fue el primero y novel o lo que sea. Pero ahorita que he usado Instagram Stories. Es que pega más. Como que pega más. Como que tiene cosas más padres. Cositas que parecieron una tontería, pero que en Snapchat no las puedo hacer y me desesperan. Bueno, tu pregunta es... ¿Qué haces cuando a ti y a tu mejor amiga les gusta el mismo nombre? Besos. Todo depende si es algo formal o es informal. O si le gusta de que... Ay, me gusta. ¿Quién lo conoce primero? ¿A quién pela? Sí. Porque hay veces que... Ah, claro. Eso importa muchísimo. Sí, porque igual yo lo conocí primero y a mí me gustó primero, pero no me pela. Y pela a Miki. O sea, ¿qué hago? Bye. Creo que nunca va a pasar de que nos peleemos. Me toco madera. Sí, no. Es más que yo no sé pelearme por güeyes en general. Sí, no, yo tampoco. Yo tampoco. Como que es como ahí. Aparte somos iguales. O sea, somos de que... Ok, sí, tenemos novio, pues bien. Y si no... Pues equis. Sí, no somos muy de... Ay, novio. Tener un hombre. Hashtag Black Strong Independent Woman Who No Needs A Man. Que yo tenía novio y lo corté así. Que me enfado. Sí, hace poquito, chicos. Que ni se enteraron. Chicas, no me quedan a vestir. Solazos. No, aparte así de que... En Chanel, en Cheremiscot, así. Para que este video no dure las mil millones de horas. Pero bueno, sé que muchos de ustedes entraron al concurso que hice la vez pasada. Que era básicamente poner en un comentario cuál es tu como tip de belleza que su abuelita les pasó. O algo que hacen desde Peco. O que me puedan recomendar, ¿sabes? Pero que no sepan. Y pusieron algunas cosas súper interesantes. La verdad es que me sorprendieron muchas cosas. Entonces, chicos, esa convocatoria sigue abierta. Se van a llevar un Clarisonic. Porque yo sé que ustedes también quieren probar este producto. Que se los juro que me ha cambiado mi rutina de belleza muy cabrón. Güey, ni yo tengo el nuevo. Clarisonic, mándamelo. Ya, o sea. Va a ser la misma mecánica, bebés. Quiero que pongan en este video en un comentario. Y que sigan a la red que les voy a poner abajo. Red social de Clarisonic. ¿Cuál es su tip de belleza favorito? La neta es que creo que entre amigas nos podemos estar contando. Yo les voy a pasar uno buenísimo. Botox. Y tienen hasta... Les voy a dar una semana para concursar. Tienen hasta... ¿Por qué no? ¿Por qué no tú me ayudas a elegirlo? No. David lo va a elegir. ¡Ay, qué nervios! ¿Vi a You Now? Vi a You Now. Y lo vamos a elegir entre los comentarios del video pasado y este. David, tu mascarilla jamás... Jamás. A ver, lo voy a intentar. Yo quiero intentarlo. Pero como que no... Les voy a dejar las redes sociales de David en la parte de abajo para que obviamente lo sigan. Él hace videos de... Por favor. De belleza, de cuidado de estar. De belleza, de estilo de vida. Y obviamente para que sigan al canal que tenemos junto con Luis Rivas, los Jonas Vloggers, que es nuestro canal principal. Igual les dejo todo en la parte de abajito. No olviden suscribirse a este canal y nosotros ya nos vamos a dormir porque es muy tarde. Chao. Así que buenas noches. Chao.